Hola México Venga México, arriba Adiós Te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco, 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 loco por tu amor Adiós Te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco, 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 loco por tu amor Moni, ¿qué pasa con el calor en este cuarto? Venga, arriba, que se sienta, venga mi gente A bailar, a bailar, cómo no Dímelo por favor No quiero perder el control Ahogando mi pena en alcohol Y dejando que me gane de un gol Deja que en ti, deja que en mi prenda la llamo otra vez Si quieres, I will try Pero prefiero decirte entonces Vuvuvule, bucuché mon amó, dit moi Sé moi que apredo partir de mar Y por tu vieja te diré au beau Au beau Adiós Adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco, loco por tu amor Adiós Venga México que se sienta, arriba Te estoy volviendo loco, 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 loco por tu amor Uh oh A bailar Venga, ¿quién dice adiós? ¿Quién dice adiós? Venga Adiós Adiós Te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco, 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 loco por tu amor Uh oh Adiós Te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco, 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 loco por tu amor Uh oh Uh oh Adiós Uoh 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 Venga que se sienta México Uoh 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 Ecomes Uoh Ricky Martin, gracias. Por favor. Te queremos mucho. Muchas gracias, Ricky. Bendiciones, México. Gracias por su cariño siempre.